¿Qué pasa si te digo que la cumbia tal como la conocemos nosotros acá en Argentina proviene de esto y que a su vez tiene raíces en esto otro? La cumbia nace en las costas del Caribe colombiano en la época de la colonización donde los esclavos africanos tuvieron su encuentro con los indios nativos de esas tierras. Allí se produjo el cruce de dos culturas. Por un lado, el indio nativo de esas tierras va a aportar dos instrumentos fundamentales a la raíz de la cumbia. La gaita, no, 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 pará, no es esa gaita, es esta otra gaita que lleva la melodía y las maracas que marcan el compás. Por otro lado, el esclavo africano, ante la necesidad de continuar con su tradición y de comunicarse con el indio, va a aportar el tambor, el rugido del corazón de su tierra a la que jamás regresaría pero que llevaba para siempre consigo. Dos culturas hermanadas por el mismo lamento. Pasaría mucho tiempo hasta que la herencia blanca del mestizo aportara los primeros versos. A partir de la década del 40, músicos colombianos como Lucho Bermúdez y Pacho Galán adaptaron la cumbia tradicional al formato de orquesta introduciendo clarinetes, saxos, trompetas y trombones logrando un sonido moderno que derribaría cualquier frontera clasista y geográfica sembrando la cumbia por toda Latinoamérica y el mundo. En definitiva, para mí, la cumbia es la columna vertebral que une toda América Latina donde a través del canto y el baile, todos los pueblos oprimidos elevan su voz y comparten la alegría de esta música que lejos de ser mero entretenimiento es lucha, memoria y revolución.